En esta semilla nos vamos a dirigir a las siguientes coordenadas, porque nos vamos a encontrar un rancho con 4 herrerías, lo cual es muy muy difícil de encontrar amigos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 4 herrerías en las cuales vamos a encontrar sí o sí cofres con armadura, con hierro, con pico, con espada o con diamante. En la primera herrería lo que vamos a encontrar sí o sí va a ser esto, va a ser pan, tenemos botas y tenemos también mallas. En la siguiente, en la segunda vamos a encontrar lo siguiente y en esta tenemos diamante, pechera, casco y mallas amigos, super mamalón. Vamos a la tercera, aquí en la tercera vamos a encontrar lo siguiente, tenemos un casco y una espada junto con manzana amigos. En la siguiente herrería y cuarta por última vamos a encontrar lo siguiente, tenemos hierro y un casco. Recuerden que en las herrerías siempre va a variar, a veces vamos a encontrar cosas super mamadísimas, como a mí alguna vez me ha tocado hasta 10 diamantes en estas 4 herrerías, siempre va a cambiar. Bueno amigos, después de este rancho vamos a dirigir a las siguientes coordenadas y vamos a encontrar otro rancho, ese rancho super hermoso que se vea toda madre, ¿a poco no? Para venir a saquearlo, para venir a quedarnos con las cosas, miren nada más, que chulada de rancho, ¿a poco no está con madre para venir a visitarlo y saquearlo? Bueno, de aquí amigos nos vamos a ir derecha a la flecha, a estas siguientes coordenadas, donde vamos a encontrar este rancho número 3. Miren que belleza, que hermoso, que sensualidad, pero aquí realmente lo que vamos a necesitar, mejor dicho lo que vamos a encontrar y lo que hay aquí en especial es lo siguiente. Nos vamos a dirigir a las siguientes coordenadas amigos y vamos a encontrar esta belleza, esta fortaleza amigos. En estas coordenadas vamos a bajar y vamos a llegar aquí a este punto y miren nada más lo que nos encontramos luego de entrar. Un cofre, un cofre con unas manzanitas para hacer las manzanas doradas, aquí tenemos otro, un libro encantado, super mamadísimo, miren nada más. Tenemos un chingo de encantamientos, a continuación otro tercer cofre con pechera y manzana, que belleza. Bueno, de aquí nos vamos a dirigir amigos y tenemos un cuarto cofre, oh que mamalón. Bueno, después de aquí vamos a ir a la biblioteca, en la biblioteca recuerden que tenemos muchos, muchos libros encantados y que están bien pasados de lanza. Y al final amigos vamos a encontrarnos muy, muy cercas, esto, esta belleza, este portal, el cual es un poco difícil de encontrar, pero aquí ya está. Al introducir la siguiente semilla nos vamos a encontrar muy cercas de este lugar, de este bello lugar. Tenemos esta isla champiñón, super mamalona y super chingona, en la cual vamos a encontrarnos con unas vacas champiñones. Bueno amigos, a continuación nos vamos a dirigir a las siguientes coordenadas, en las cuales vamos a encontrarnos este rancho que es de desierto, en las cuales tenemos dos torres. Esas dos torres tienen cofres y también vamos a poder venir a saquear esos fardos llenos que se ven a continuación, que son muchos para hacernos mucho, mucho pan y tener comida sin fin. Después nos dirigiremos hasta esa grieta en la cual vamos a encontrarnos este fósil, este fósil super épico y super mamalón. No solamente vamos a encontrarnos este fósil en esta grieta amigos, sino que también vamos a encontrarnos rico y deliciosos diamantes. Para hacernos nuestras herramientas, nuestra espada para poder defendernos, bien chingón y bien mamalón. Y miren nada más lo que tenemos a continuación, por si fuera poco, un spawn, un spawn para poder hacer nuestra granja de experiencia. Y también vamos a encontrarnos estos dos cofres super chingones y super mamalones. ¿A poco no está a toda madre esta grieta? En esta semilla amigos, vamos a aparecer en este lugar, muy muy cerca de este rancho que está en una isla super mamalón y super épico. ¿A poco no se ve a toda madre para iniciar aquí una aventura increíble? Aparte aquí lo que tenemos amigos es algo super increíble, miren nada más lo que les voy a mostrar a continuación. Antes que nada, miren qué bello mar, cómo está con madre. Bueno, aquí amigos nos vamos a elegir a esta primer herrería, la cual vamos a encontrar un pico, un hierro y manzanas. Y miren nada más lo que tenemos a continuación. Aquí abajo de este rancho tenemos un templo marino, muy muy cerca para pasar a toda madre, para conseguirnos esos bloques de oro que tenemos dentro de este templo marino. Bueno amigos, después de haber liquidado los chingados pescadotes, haber pasado este templo marino amigos, nos vamos a dirigir a las siguientes coordenadas. Y miren nada más lo que tenemos aquí, sí o sí, tenemos un cofre del tesoro. En estas coordenadas nos vamos a elegir para encontrar este cofre del tesoro y encontrar el corazón del mar, así como muchas otras cosas. Amigos, en esta semilla nos vamos a dirigir hacia estas coordenadas, en donde vamos a encontrarnos con este pequeño rancho, en el cual simplemente vamos a venir a saquearlo para llevarnos toda la comida y los cofres que encontremos. Más que nada porque nos vamos a dirigir hacia esta isla donde vamos a encontrar un peculiar rancho, algo muy bonito, una formación algo extraña pero muy hermosa. Miren nada más, ¿a poco no se ve a toda madre este rancho en esta mini isla? Se ve chingón la mera neta. Y arriba tenemos otras casas, pero aquí tenemos como una pequeña isla en donde podemos hacer una construcción súper épica de nuestra casa para defender a los aldeanos. ¿A poco no está a toda madre para venir a vivir aquí y hacer un modo de supervivencia y tener a nuestros aldeanos al alcance?